Esta noche vamos a hablar, vamos a conversar con el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra del Grifo, con Juan Ignacio Gutiérrez, para hablar de unas visitas que están llevando a cabo a los centros educativos. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Yo siempre tengo ahí un pequeño maestre de la Orden de Caballería. Maestre, maestre, muy bien dicho, muy bien dicho. Que es, para que ustedes se hagan una idea, es como el presidente de la Orden de Caballería. Y ahora mismo está de actualidad, porque están llevando a cabo una serie de visitas a los centros educativos. José, ¿por qué estas visitas? Bueno, primero diré que tenía ya muchas ganas de llevarla a cabo. La pandemia ha modificado un poco, no la manera de pensar, la manera de pensar la hemos mantenido o la he mantenido. Pero el cómo desarrollar esa manera de pensar sí que nos lo ha movido. Lo ha movido en muchos factores. Y uno de ellos ha sido la visita a los centros de enseñanza. A mí me encanta que los niños, te lo voy a comparar a una cosa de la vida social. La educación primaria, quien la recibe son los niños. O sea, tú vas a un colegio y lo normal es que haya niños desde cinco o seis años, e incluso antes en algunos, y que vayan aprendiendo porque ellos, se va a depositar en su cabeza todo lo que les digan. Es decir, que la educación primaria no es para los 70 años ni para los 60 años, sino para los niños. Todo aquello que a un niño le puedas inculcar desde la juventud y de alguna manera positiva, yo creo que eso es también positivo, valga la redundancia. Y eso es lo que pretende la orden, inculcar en los niños que son de Medina o de la comarca, que son de Medina, inculcar valores comarcales o personales en algunos casos, para que, fíjate lo importante que es, para que su orgullo crezca y luego cuando vaya desarrollando su vida, él pueda manifestar las características o la grandeza de ese orgullo. Eso es una maravilla. Estamos viendo imágenes, precisamente, de hace una semana, en el Centro Educativo Emperador Carlos, ahí, con los alumnos. La Orden de Caballería saluda al Instituto Emperador Carlos, fecha 12 de marzo. ¿Qué tal esta jornada? Bueno, a mí me encantó. Al principio, yo ya les dije que esto lo íbamos a conducir como una charla. No fue gran charla, porque la charla, pues su característica fundamental es que hay una comunicación entre el que charla y el que oye. No hubo mucho, la verdad, los alumnos, no te quiero decir nada, pero están deseando que aquello acabe para pasar a otra clase y llegar a la hora final de la mañana o de la tarde. Pero yo la vi positiva, porque atendían mucho, cosa que cuesta, y esto me trae a la cabeza, me trae la primera fase que hice con los centros de enseñanza, que fue en el Centro Cultural de distinta manera. Venían los alumnos al Centro Cultural Isabel la Católica y ahí, sobre unos paneles que había, normalmente lo basaba en escritos de época, copias de escritos de época, y ahí desarrollaba yo parte de la historia de Medina. He cambiado y ahora lo que quiero es esto, visitar a los mismos centros, porque creo que el niño en su ambiente es más receptivo que si le sacas del centro de enseñanza. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues ahí veo que están poniendo bastante atención los alumnos a los que estás comunicando, tanto tú como maestro, como tenés... La dama, tenés a quien me acompañaba, sí que es verdad. Esa rebollo. Fíjate que te digo que salí con alegría, porque eso también lo noté yo, aunque al principio, te confieso, que entrar al aula y ver 60 o 70 alumnos de 17, 18 años, yo dije, Dios mío, no sé qué va a pasar aquí hoy. Pero no, muy bien, francamente bien, te digo la verdad, acabamos contentos porque creo que fue positivo. Habéis arrancado en el centro, Emperador Carlos. ¿Vais a recorrer más...? Tenemos ya otra fecha, porque el punto clave de estas visitas es establecer una fecha. Ahora, por ejemplo, hemos parado hasta después de Semana Santa, no vamos a hacer nada, porque es complicado. Pero ya tenemos otra, el 10 de abril, al Gómez Pereira. Y luego ya tenemos apalabrado el Lope de Vega y el Colegio San Juan de la Cruz. Esos cuatro, que yo creo que eran los básicos, ya están apalabrados. Nos falta la fecha y la hora, lógicamente, que la fecha y la hora la ponen los centros de enseñanza, lo cual me parece lógico. Y si a la orden la encaja esa fecha y esa hora, pues a continuación ya iniciamos lo que es la visita. Y la visita, hay una frase que me encanta a mí también, el otro día la inicié, y pienso que lo voy a iniciar en todos los centros de enseñanza diciendo que un pueblo, si no conoce o su historia pasada o su cultura o su origen, es como un árbol sin raíces. Eso lo entienden perfectamente. O sea, hay la definición del no saber o no tener cultura, hay mil facetas, pero esa la entienden perfectamente. Y yo les añado, digo, y ojo, yo os añado una cosa, un árbol que no tiene raíces se muere. Quedaros, pensaros y ahí os lo dejo. Así empiezo la clase. Me hace mucha gracia porque esas cosas así sí que lo atienden y ellos piensan en ello. ¿Y sobre qué versa más o menos la conferencia? Bueno, lógicamente nosotros decimos que la charla es sobre, yo digo los ámbitos de las charlas y me dirijo directamente al ámbito personal, al ámbito familiar y al ámbito de la población. Y estos tres puntos están muy claros en las charlas que la orden dan. El ámbito personal es el Infante Fernando el de Antequera. En el ámbito familiar explico o explicamos el árbol genealógico, tanto el ascendente como el ascendente del Infante Fernando y Leonor Urraca. Y se quedan asombrados cuando, por ejemplo, en el ámbito, en la familia descendente del Infante Fernando, cuando dos generaciones más dice Isabel la Católica que también era de la orden. Y se quedan mirando. Esos aspectos es lo que efectivamente luego ellos, cuando salgan fuera de la clase, pueden contar a sus amigos. Oye, pues Isabel la Católica era de la orden de caballería esta que este hombre ha estado hoy hablando y tal. Y son curiosidades de las realidades de un pueblo en este caso y de una persona. Y ahí ya ligo, lógicamente, el Infante Fernando, Isabel la Católica y Medina. Estamos comentando, sí, la orden de esta de que este hombre ha estado hablando. Bueno, precisamente, yo me quedé un poco, porque estuvimos grabando estas imágenes, que preguntaba uno, un alumno a otro, ¿de qué ha dicho de la jarra y de qué? ¿De la jarra y de qué? ¿De la jarra y el grifo ha dicho? Se le llevaba la atención hasta incluso hasta el nombre, ¿no? Si eso lo conseguimos, Javier, yo creo que el objetivo se consigue. Porque el pasar de la charla sería el ámbito negativo. A mí no me gustaría, pero yo por lo menos lo que aprecié a lo largo de la charla es que los chicos estaban, aunque sea de esa, de esa, de oye, ¿qué es lo que está diciendo este? Que no lo he entendido bien. Pues muy bien, eso quiere decir que está prestando atención y que es muy bueno. Preguntaban por curiosidad por qué estabais vestidos con la capa o qué. Sí, bueno, hay uno de los momentos que al hablar de la orden es cuando yo algún momento marcho atrás y le digo y esta es la razón por la que la dama Teresa y yo venimos con este vestido. Este es el vestido de la orden, según hemos deducido de los documentos encontrados, de los estatutos que el infante escribió cuando instauró la orden aquí en Medina. Es otro aspecto, le dices, ¿veis dónde están las claras? Y les digo, y detrás justo de las claras veis que hay una montañita ahí. Ahí había una iglesia que es donde el infante instituyó la orden. Y se quedan, más o menos, yo apreciaba, se quedan mirando y yo, joder, pero o sea, que había una iglesia y que ahí se instituyó la orden militar. Bueno, y claro, al hablar de la población, que siempre desemboco en una cosa, hablar de los ámbitos, tanto el personal como el familiar como el de la población, hay una cosa en la cual desemboca que representa a ese ámbito, que es el escudo. Y el escudo, fíjate tú, el escudo, me parece que le tenemos por ahí. Sí, 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 vamos a ver el escudo también. Ahí está. Ese es el escudo de Medina, entonces yo se le presento. Y les llamo la atención, digo, ¿veis? Esto es el escudo de Medina que tiene trece roeles. Y os voy a decir en dos palabras lo que significan los trece roeles. Y los trece roeles es que las facciones de Medina del Campo en la reconquista tuvieron un momento en la conquista de Ronda, el intento de la conquista de Ronda, que iban las compañías de Ávila y las compañías de Medina juntas. Y cuando ellos, esa batalla acabó, se apoderaron de una bandera de los moros. Y esa bandera de los moros, como las dos compañías habían ido juntas, acordaron en dividir a la mitad para cada uno. Y entonces, por eso, la familia Dávila, que procede de Ávila, cogieron y en su escudo pusieron los trece roeles. Porque ese, aunque hemos dicho que es el escudo de Medina, por favor, puedes cambiar. No es el de Medina. El de Medina, este sí que es el de Medina, que también tiene trece roeles. Por eso, me hace mucha gracia, hay mucha gente que ya se queda con el primer escudo como escudo de Medina, que no lo es. Es este. Si nos damos cuenta, el otro eran los trece roeles en amarillo, en gules, y estos son en blanco. Pero, como iban juntas, y la bandera que cogieron a los moros era para los dos, llegaron al acuerdo de dividir entre dos la bandera árabe, y lo que quedó es trece roeles para Ávila, para la familia Dávila, y trece roeles para Medina. ¿Qué curiosidad? Y bueno, y eso, los chicos se quedaban mirando el escudo, si ese escudo no era el de Medina. Esas curiosidades metidas dentro de lo que es la charla, creo que son interesantes. Por supuesto, yo me imagino que, ¿qué tiempo de duración tiene la charla? La charla, los centros de enseñanza dicen que sea una sesión de clase, cincuenta minutos. Por suerte aquí no nos dijeron nada, nos pasamos un poco, pero no dijeron nada, lo cual, bueno, también es positivo. ¿Y qué debería decir? Que en esos cincuenta minutos salen muchas preguntas, sugieren muchas ideas a la gente más joven, que son los que menos acostumbrados están a ver este tipo de historia, ¿no? Lo relativo al vestido fue lo que más llamó un poco la atención, porque ¿de qué viene esta pareja vestido? Bueno, pues bien, entonces yo se lo expliqué lo de los estatutos, que el infante decía que fuera de blanco, y sobre todo hice hincapié en la divisa, la divisa que está formada por el collar de jarras de azucena, de la cual cuelga un grifo, y el grifo es el animal mitológico más considerado como el más fuerte, y el infante eligió ese animal mitológico pensando en que los caballeros y damas de la orden debían de ser los más fuertes entre todos los componentes de las órdenes de caballería. Pero hay una curiosidad, porque el grifo se encuentra en muchos documentos de la historia, pero el que a mí me encantó es de un austriaco, por favor, ¿se puede pasar a la imagen? Esta. Este, hay otras muy bonitas que son españoles, pero esta es la que a mí la tuve más a precio del principio, y la divisa que lleva este, este es el caballero Oswald von Volkestein, es un aventurero austriaco que estuvo en España, en muchas partes de Europa, y cuando estuvo en España era en aquella época, porque este personaje es coetáneo del infante Fernando, a través del emperador Segismundo le concedió la orden, el infante, el ya Fernando I de Aragón le concedió la orden, y esta imagen que está en el Tirol, está ahora en una iglesia, se ve perfectamente, la jarra está definida, y de aquí copió la orden para establecer la divisa actual. Por eso la saco, porque es que la jarra y el grifo están muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es otra curiosidad también, Oswald von Volkestein, ¿de qué está hablando el Tirol? Pues sí, caballero austriaco, aventurero, en aquella época caballeros aventureros había muchos, el estado de Europa de aquella época era propicio para la aventura, pero España llamaba más la atención que otros sitios, porque España estaba en plena reconquista, con lo cual a los aventureros atraía, y hay muchos aventureros a lo largo de la segunda parte de la reconquista que vienen a España a ayudar a los españoles, bueno, perdón, digo a los españoles castellano-leoneses y aragoneses por el otro lado a la reconquista de España. Pues estamos hablando de la orden de caballería de la jarra y el grifo que está visitando diferentes centros educativos para dar a conocer su historia. El pasado fin, la semana pasada, estuvieron en el emperador Carlos el día 10 de abril, que es miércoles, van ustedes al... Al Gómez Pereira. Al Gómez Pereira, que es el otro enseñante secundario, y después van a visitar los centros de San Juan de la Cruz y Lope de Vega. Entre otros, no voy a asesor de alguno más, por no hablar ningún inconveniente. Te cuento otra curiosidad también. Hace muy pocos días me pidió, no a mí directamente, sino a través de una dama de la orden también, la alcaldesa de Villaverde, que por qué no vamos allí a... Yo encantado. Y ya de entrada le he dicho que sí. Lo que ahora tenemos que acordar es por qué esta es distinta. Allí en el centro de enseñanza de Villaverde no podemos, porque habla media docena de alumnos, no lo sé, pero el número será pequeño. Entonces lo que hacemos es hablar con el pueblo. Ya le decimos a la alcaldesa que organice una charla para todos los que quieran del pueblo, y qué cosa más bonita que difundir la vida y hechos del Infante Fernández y todo lo que le rodea, y sobre todo del Infante y Medina, que es uno de los fines de la orden de caballería actual. Pues cinco meses quedan para la Semana Renacentista. Me imagino que la parte imperial ya estará todo preparado, elaborado, faltan detalles. Pues hay cosas que ya están, incluso en el borrador de programa nuestro. Me consta que el ayuntamiento ya tiene incluido algún borrador de programa a las cosas de los imperiales también. Pero hay una cosa nueva que tengo mucho interés desde hace ya mucho tiempo. Lo partió ese interés, lo partió el COVID. Sí, pero ahora lo quiero renacer, esa ilusión, y es la coronación de Carlos I. A mí eso es una actividad que me gusta mucho desde que la leí, que podemos llevarla a cabo. No tuvo lugar aquí, eso está claro, pero es Carlos I de España, que creo que fue un personaje muy importante en el contexto de la historia de España. Y entonces quiero llevarla a cabo en una recreación alrededor de la plaza. La plaza creo que es el espacio propicio para llevarla a cabo con la iglesia y el Palacio Real en un mismo marco, yo creo que es el sitio propicio para llevarla a cabo. No sé todavía cómo será, porque es muy complicada. Participa mucha gente, o participará mucha gente, y sobre todo los vestidos, hay que darlos otro aire a lo que normalmente hay algunos que coinciden. Por ejemplo, los imperiales, los tercios, yo creo que no van a tener que tocar nada porque son precisamente de la época o algún pequeño cambio. Pero en los demás sí que hay que establecer grandes cambios y eso es complicado, pero yo creo que si podemos, lo sacamos. Pues sin duda alguna ya todo calentando motores ya de cara a lo que va a ser la semana. Estamos esperando que se acabe la semana, bueno que se acabe, no ha empezado, que pase la Semana Santa para iniciar actividades ya en ese contexto. ¿Esta edición de Semana Recentista de Feria qué es? Pues me has pillado porque mi memoria me suele pillar, pero puede ser la 18 o por ahí, me acuerdo de la primera. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo? ¿Está en su mejor momento? ¿Ha habido momentos mejores en esta semana, en esta feria? Yo creo que el año 19, el 19 fue muy bueno. Luego ha tenido la pandemia, no solo ha afectado a actividades de las personas, sino a las propias personas, yo al menos noto cierto. El año pasado, fíjate que yo notaba bastante frialdad en las personas y luego me cambió inmediatamente, pero un vuelco total en la ejecución de la Semana Recentista, porque la gente estaba encantada de volver a poder recrear o actuar de cualquier manera de todo lo que hacemos en la semana. Yo pienso que este año vamos a subir más, pienso. Vamos a ver si la ejecución de la semana nos lleva a ese momento. Yo creo que hay tres partes, la parte imperial, la parte comunera y luego está la parte del Ayuntamiento que organiza todo lo que son las paradas y todo lo demás. De las tres partes, ¿quién tiene que dar un paso o las tasa al tiempo? Yo más que dar un paso, diría, la más importante es la del Ayuntamiento. El día que el Ayuntamiento diga, ahí os quedáis y hacéis lo que queráis, la semana se une. Pues opinión mía, que quede claro. Yo creo, Ignacio, que ahora mismo el Ayuntamiento, yo creo que no podía dar un paso atrás. Después de que consigues que una fecha como es el 15 de agosto, que yo recuerdo de unos años, que lo he comentado muchas veces, que en Medina se había paseando tres personas... Es lo que te decía, que me moría. Pues ahora mismo ves que hay miles y miles, yo creo que no puedo decir al Ayuntamiento, no, vamos a cargarnos esto. Yo creo que... No, no está en el ánimo del Ayuntamiento, eso te lo digo, porque yo ya he hablado un poco, muy poco todavía, pero ya he hablado de la semana renacentista y en el ánimo del Ayuntamiento no está ni mucho menos el dar el paso atrás. Al contrario, nuevas propuestas, nuevas actuaciones, lo cual no es fácil, pero eso será bien admitido, seguro. Y el Ayuntamiento seguirá siendo el número uno, porque sigo diciendo, sin el impulso o el carácter coordinador del Ayuntamiento, desde luego no puede haber una semana tal cual la concebimos. Y luego, pues, los dos grupos... Bandos, no bandos, no... No, a mí no me gusta decir bandos... Porque siempre estás hablando que no te gusta que digamos bandos. No, a mí no me gusta decir bandos, somos dos grupos que recreamos y hacemos cosas que nos gusta mostrar a los medinenses y visitantes y ya está. Y entonces, yo creo que los dos grupos imperiales por un lado y comuneros por otro, van a seguir eso a la zaga de lo que el Ayuntamiento diga. Y yo repito que, por lo menos, el espíritu inicial del Ayuntamiento es continuar y siempre intentar mejorar. Yo estoy convencido, ¿no? Porque sería impensable dar un paso atrás en la semana, todo... Es más, yo creo que debería cualquier Ayuntamiento, el que está ahora mismo, el que esté a por venir, que tienen que dar un paso adelante, siempre involucrarse más, porque se dan cuenta que es una forma de que a Medina del Campo, pues, vengan más personas. Así lo presiento, porque la Semana Relas Dentistas, desde luego, si miramos desde el origen aquello que decía que iban tres personas el 15 de agosto por la calle, si miramos desde aquel año que de la Orden, no en el Día Mayor, sino en la Semana Renacetista propiamente dicha, que como tal no se denominaba aquel año, éramos cuatro personas de la Orden por la plaza, o sea, con un vestido que no era el definitivo de ahora. Y claro, si piensas en aquel año y piensas lo que ves ahora, yo creo que el salto ha sido tremendo y positivo en cuanto, si miramos el objetivo de la Semana Renacetista. Yo, sinceramente, tengo que reconocer que estaba equivocado. Estaba equivocado porque a mí, cuando vamos a hacer desfiles para que todo el mundo se vista de la época y tal, yo digo, uy, me da la sensación que Medina del Campo no va a participar mucho. Y cuál fue mi sorpresa, que, por suerte, cuál fue mi sorpresa, que estaba todo, de verdad, miles de personas que se... Pero no solo, Javier, las miles de personas que vienen en la recreación o las actividades de la semana. Escuelas de costura, escuelas de baile, escuelas de instrumentos, escuelas de música, etcétera, etcétera. O sea, fíjate tú, a mí no se me olvida el grupo de tambores, el grupo de arqueros, los tercios. Tú piensa, hace 15 años, ¿qué era eso? Nada, no existía, bueno, algunos no. La gran parte de ellos no existía ninguno. A mí me cabe el placer de decir, he contribuido a crear esos grupos. El mismo grupo de tambores, al principio, me acuerdo que le decían, pero ¿dónde vais vosotros? Con tres tambores ahí tocando. Bueno, pues ahora son 60, 70 tambores, única y exclusivamente, y la gente les quiere mucho. Eso ya te lo digo yo, que ya que hablamos de la Santa Hermandad, ¿dónde íbamos a pensar la Santa Hermandad? Pues ahora ahí la tienes con toda... Los arqueros, repito, no quiero, no me gustaría omitir a ninguno. Los añafiles, fíjate. Pichi, que me perdone Pichi por llamarle así, pero Pichi no existía, y en cuanto conseguimos unos añafiles, que son como los de la época, y que se pusieron, que les costó y les sigue costando mucho, porque por lo visto yo no sé tocar, pero dicen que tocar eso cuesta mucho. Bueno, pues cueste o no cueste, salen y no fallan ningún año. O las abanderadas también, de los siete de la nájera. Las abanderadas también. Las abanderadas, por ejemplo. Pero es que no solamente esto se creó en torno a la Semana de Medina, pero es que nuestros colectivos que estamos comentando van por toda nuestra comunidad, e incluso y fuera de nuestras fronteras. Más allá van a... Salen fuera hasta de España, me refiero, y el Tercio también, la compañía, que es todo el de Mondragón. Salen fuera de España incluso, y todo esto se creó gracias a la Semana Renacentista. Si no, por la Semana no estaban ni los... Los tambores y timbales, los arqueros, todo eso. Todo ha nacido con la Semana Renacentista. Por eso digo, lo que me preguntaba antes, que si el Ayuntamiento estaba en la línea, yo creo que si el Ayuntamiento da una marcha atrás, que todo esto muera, es inconcebible. Hoy es inconcebible. Dentro de diez años no quiero decir nada, pero hoy es inconcebible y no preveo nada. Al contrario, repito, que el Ayuntamiento está por la labor de mantener y superar sea lugar. Pues hemos tenido la fortuna, la suerte, de asistir a la creación de un evento en Medina del Campo que puede trascender siglos. Es decir, hoy se cumplen 100 años de aquella primera feria renacentista y nosotros lo hemos vivido. Lo hemos visto nacer, ¿verdad? Mira, 100... Yo, de lo largo, no puedo hablar de 100 años. Ni me gustaría. Pero diez años... Voy a mirar las fechas exactas. Diez años empieza ya a pesar, pero si llegamos a los 25... Repito que no hablo de mí como persona, pero si la semana llega a los 25 años, a los 25 años el Ayuntamiento debe de ir pensando ya porque creo que el premio que se merece Medina, Medina, el premio que se merecería Medina a los 25 años debe de ser muy pesado. Pues a ver si es verdad, a ver si tenemos la suerte de seguir contando con esta feria, con esta semana renacentista por el bien también de la economía de Medina que deja un impacto económico siempre pues importante porque hay que recordar que no se puede aparcar. Están las calles completamente colapsadas. Eso significa que viene mucha gente y si viene mucha gente, mucha gente consume, mucha gente compra. Y yo siempre lo digo, aunque sea incluso mucha gente que viene echa gasolina. Es bien sencillo, hasta gasolina para los coches, para marcharse a sus casas. Pero echa gasolina, come y difunde fuera de Medina qué es lo que hay aquí. Y que eso gana a otros tantos para el año siguiente. Eso es muy importante. Pues gracias Ignacio por contarnos esta última hora. Sobre todo nos quedamos con esas visitas a los centros educativos para dar a conocer una orden de caballería como es la orden de caballería de la Jarrera de Grifo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias Javier. Buenas noches.